Eeeeeeeeeeeeeeey ¿Y qué pasa esta velaria? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid Y vamos a continuar Estoy ahora mismo conectando con los servidores de Konami Porque por algún motivo se ha desconectado Y bueno, vamos a continuar, estamos en diciembre Y estamos líderes de la Liga, ¿no? Después de esa goleada que... Que le metimos al Barça en el clásico Que la verdad que fue bastante Espectacular, fue bastante increíble No me puedo conectar... Pues no me conecto Y hoy empezamos contra Valencia Y con un Valenciano Racha Vemos ahí que suma 3 victorias Cossecutivas Mmmmm... Puede haber problemas También me ha llegado una oferta De la Lluve De la Lluve... Bueno, la de Las Palmas ya estaba creo Y me ha llegado una nueva de la Lluve No tengo ningún interés en irme a la Lluve, ¿vale? Essk... Simplemente enseñaros que está aquí la oferta Pero bueno, como digo, no tengo ningún interés En... En aceptarla, ¿no? Y ahora, pues, ¿qué tenemos? Tenemos este partido contra Valencia Que, bueno, pues Deberíamos ganar, ¿vale? Si queremos seguir En el liderato, en un liderato que nos ha conseguido Nos ha costado conseguir Y bueno, espero que Espero que continúe, ¿no? Que continuemos ahí arriba No lo sé, para ello tenemos que ganar A Valencia, este es el once que va a jugar Lo he hecho ya, y bueno, pues No sé, bastante interesante, voy a poner a Marcelo como Medio centro, bueno, como media punta Media punta, medio centro, veis que tiene la misma media Así que tampoco es muy Importante eso, ¿no? Y Es un once bastante interesante La verdad, y un once que yo creo Que puede ganar a Valencia y que nos puede Mantener ahí en el liderato Vamos allá, saltamos partido Y ganamos 0-4, pero bueno Por favor, como estamos 0-4, victoria contra Valencia Y seguimos arriba, el Atlético gana al Sevilla Y el Barça al Levante El Barça, ¿para qué va a fallar? Pues nada, estamos líderes A un punto del Barça, 3 Del Atlético de Madrid Y 13 del Villarreal, ¿vale? La lucha está clarísima, ¿no? La lucha está clarísima, el Villarreal está 13 La lucha es entre el Barça, Atlético de Madrid Y nosotros, el Real Madrid En fin, tendremos Tendremos que seguir de momento ganando partidos Y no sé, espero que en algún momento Ellos fallen y podamos aumentar un poco La ventaja, ¿no? Lobato suba 78, Barana 85 Bien, me parece muy bien Wow No me lo esperaba eso No, no me lo esperaba, sinceramente No me esperaba estornudar, pero Estornudar, pero no hay más Hay un nuevo jugador, paso Necesito sonarme Voy a intentar aguantar un poco Y ahora cuando le demos a saltar partidos Pues Tendré las manos libres Y podré Sonarme, ¿vale? Madre mía El resfriado, tío, que no para Me resfrié la semana pasada Y me he vuelto a resfriar Arbitrando Sí, sí, como estáis oyendo Me he vuelto a resfriar Arbitrando Porque hace muchísimo frío Y me he vuelto a resfriar, tío Es increíble Es increíble Pero es la realidad, vaya Vamos a poner el 11 Y me sueno, tío Porque estoy fatal, ¿eh? Estoy fatal Fatal A ver, casi miro va a jugar Vallejo Venga, Vallejo también va a tener minutos En el lateral derecho Puede entrar yo a Cancelo O Closterman Lucas Lucas podría entrar Pero no lo va a hacer Va a entrar Ramos Y yo no tocaría mucho más, la verdad Con este 11 nos vamos a enfrentar al Atleti En San Mamés Otro partido duro Después de alcanzar el liderato Hemos alcanzado el liderato, tío Y ahora Nos van a tocar los partidos más difíciles De toda la liga Mestalla San Mamés Increíble Espero no haber molestado mucho Lo he querido hacer rápido Para molestar lo menos posible, tío Eh... Podría haber silenciado el micro Sí La próxima vez Seguramente lo harán 0-4 Vamos a ganar al Atleti Madre mía Estamos en una racha Estamos en una racha Por favor Por favor Otro 0-4 Y el Atlético que gana Y el Barça que gana 0-2 al Valencia Bueno, tampoco me voy a quejar Que yo lo he metido a 4 Pero a ver Lo que quiero decir es que Joder, es un partido Que el Barça tiene ahí complicado Y lo ha pasado bien Así que Vamos a tener que seguir Porque el Barça No parece que vaya a fallar Tampoco el Atlético Que también ha ganado Y ahora tenemos partido Contra el Málaga Jornada 18 Punto de acabar ya la primera vuelta Bale virtuoso nivel 3 Vale Clusterman pasa a ser protegido Vale Vale, me parece Me parece muy bien Vale Clusterman pasa a ser protegido Y Bale Sube nivel 3 virtuoso Y ahora tenemos partido Con el Málaga Yo creo que este es el partido Indicado, ¿no? Para hacer así En modo entrenador Así tranquilo, ¿no? Yo creo que es el partido Es el partido adecuado Y lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Vamos a ver el 11 Lo vamos a ver el 11 Pero vaya Un partido así Está hecho para meter A algunos suplentes, ¿no? Que vayan subiendo su espíritu Y poco más, ¿no? Rashford puede entrar en banda Vamos a poner a Rashford en la banda ¿Vale? Rashford yo quiero que Quiero que se acostumbre A jugar en la banda, ¿vale? Porque Es un jugador bastante interesante Y Cuanto mejor se desempeñe ahí Mejor ¿Qué más? ¿Qué más? Me gustaría poner al Marcelo Como extremo Como medio centro O algo Pero bueno ¿Morja va a jugar? Pero Borja está bien Pues Borja va a jugar Y Rashford Pues bueno Pues Rashford tendrá su oportunidad En otro momento Que juegue Dybala en banda Que también me interesa Que Dybala Juegue bien en banda, ¿no? Quizá lo veis que cada vez Tiene menos de extremo izquierdo O al menos es mi sensación Voy a dejar a Cristiano De extremo izquierdo Tío, porque tiene El delantero tiene muchísimo más Ah, bueno Pensaba que tenía más de delantero No lo sé Da igual Vamos a dejar a Cristiano ahí Vamos a poner también A Toni Kroos Porque Dybala un momento Dybala de media punta Pilla 89, ¿eh? Ojo, ojo a la opción Dybala como centrocampista, ¿eh? No es ninguna tontería Vamos a quitar a Modric Vamos a quitar a Modric Y va a jugar Venga, que juegue Rashford Venga, Rashford al final Se va a jugar, tío Hay que elegir muchas cosas, tío Es que solo podemos poner 11 Pero quiero poner a bastantes jugadores, tío Que tienen pocos minutos Para que suban su espíritu de equipo, ¿no? Pero claro, no es posible Poner a todos los que quisiera A ver, Carvajal de capitán Venga, Carvajal de capitán Y yo creo que poco más, tío Poco más Yo creo que este es un buen 11 Hay bastantes jugadores Fuera de posición Los estáis viendo Acá lo vamos a poner como de centro Hay varios jugadores Fuera de posición Bueno, no fuera de posición Pero que no tienen espíritu O no tienen química Digamos, en esa posición Y lo podemos ir subiendo poco a poco Incluso Black No tiene Bueno, 89 de espíritu de equipo A seguir subiéndolo, tío Es la cosa Hay que seguir subiéndolo Divada tiene algo Pero veis que es mejorable, ¿no? Veis que Carvajal, Vallejo Y Teo, por ejemplo E incluso Isco Son los únicos 4 que están al máximo, ¿no? Y esto es bastante curioso Porque Nacho, por ejemplo Nacho lleva desde la temporada pasada Nacho ha jugado muchísimos partidos Y debería de tenerlo más alto O Black Va a ser lo mismo Cristiano No entiendo por qué Cristiano no está al máximo Así que nada Hay que ir subiéndolo Y nada Pues poco a poco Pues iremos Iremos consiguiéndolo En esta serie, por ejemplo En la del Liverpool No creo Porque la del Liverpool No En algún momento va a acabar Esta serie no va a acabar nunca A ver Acabará cuando salga PES 2019 Así que Todavía queda muchísimo, ¿no? Y en esta serie Sí que van a poder subir el espíritu de equipo todos Espero que al máximo, tío Pero la cosa es que si Vamos a uno por episodio Son 14 episodios o así Por temporada A ver que a Borja es la primera que tiene Son 14 episodios o así Por temporada 14 partidos Equivale a eso Pues No, no creo que vayan a llegar al máximo nunca Tampoco Tampoco van a llegar al máximo nunca Porque Los jugadores no siempre se van a mantener, ¿no? Van a entrar jugadores Van a salir otros Es algo que va a ocurrir, ¿no? Pero bueno Me callo ya Vamos a ver Vamos a ver que ¿Qué pasa con este partido? De momento vamos ganando Con ese gol de Borja La primera que ha tenido Y de momento La primera y la única Ha metido La primera y única que ha tenido Vamos a ver Cómo sigue avanzando el partido Y Bala ahí Sacando un balón En área, ¿eh? Y Bala Bueno Bueno Hay que probarlo Hay que probarlo Como media centro Quién sabe Igual va bien Bueno, no como media centro Está jugando como media punta Realmente, ¿no? Ya que va la primera parte Joder, bastante rápido, ¿eh? Hemos tenido solo una ocasión El Málaga de hecho Ha tirado dos Y nosotros solo una Pero nosotros hemos marcado Y el Málaga no La clave está en la efectividad Vamos a ver Cómo avanzar la segunda Y a ver si conseguimos Un segundo gol, ¿no? Borja La ha tenido, tío Solo delante del portero Borja ¿Cómo ha fallado eso? ¿Cómo ha fallado eso, Borja? A ver, voy a Voy a sonarme Voy a sonarme Porque falta me hace De verdad Qué asco, tío Estoy bastante cansado De estar refriado Madre mía El Discord suena por ahí Estoy bastante cansado De estar resfriado, tío Estoy muy cansado De estar resfriado, tío Quiero ya Recuperarme y estar al 100% De verdad Que llevo Llevo una semana Llevo una semana Una semana Y un poco Con este resfriado, tío Es increíble En fin Vamos a ver Estamos en los mismos finales Podría hacer algún cambio Casi marca Kuzmanovic Vamos a ver Qué le pasa a la defensa Tío Tío va afuera Tío va afuera Qué le pasa a la defensa Tío, madre mía Vamos a quitar Bueno, vamos a sacar Mejor dicho A Lovato Lo vamos a poner aquí como Y a punto también A Lovato A ver cómo va Porque Rashford Rashford 75 Vamos a dejar A Lovato ahí Y venga Vamos a quitar a Rashford también La pierde Y ojo al Malga Pues no va bien Nacho Y ahora es Borja Borja La pierde Borja Y cuidado el Malga Tío, nos está pillando ahí Nos está intentando pillar Mejor dicho Una contra Y esperemos que no salga Esperemos que no salga esa contra Porque estamos en la última jugada del partido Roba Isco Y se acaba 1-0 Victoria Bastante justita Bastante justita la victoria Pero la victoria, ¿no? Al fin y al cabo Vale, pues tres puntos más Y a seguir sumando en Liga, tío A seguir sumando en Liga Borja, hombre del partido Con ese gol al principio Nosotros que seguimos Al Atlético Marca Cuando digo Marca Quiero decir gana Y el Barça también, tío Todos ganan El Valencia también gana El Sevilla gana Y pierde Villarreal Que estaba por ahí arriba también, ¿no? Sí, Villarreal estaba por ahí arriba De hecho, el Sevilla no está ahí arriba El Sevilla no está ahí arriba Está no ve, ¿no? Y el resto sí, ¿no? Villarreal y Valencia Sí que están por ahí Pues nada Un punto del Barça Y a tres el Atlético Seguimos así Seguimos así Y queda una jornada Para terminar La primera vuelta Si gano ese partido Seré campeón de invierno Es el objetivo ahora mismo, ¿no? El objetivo ahora es Ser campeón de invierno Sudha Ser futbolista del año en Asia ¿Quién es Sudha? No me lo preguntéis No lo sé Vamos a mirar Quien han sido los otros Porque a veces Que salen jugadores Conocidos No sé si este es el caso Pero vamos a mirarlo Baywell y Segawa A mí no me suena ninguno A mí no me suena ninguno No sé si a vosotros Lo sonarán Pero a mí no Ranking de clubes Estamos primeros en este ranking Y el Barça está tercero El Atlético octavo Está viendo por ahí Bueno Bueno No está mal No está mal Bueno, pues nada Seguimos Tenemos aquí algo Que son las ofertas, ¿no? Me ha llegado una nueva De River Y del Atlético de Madrid No voy a aceptar ninguno Evidentemente Vamos a seguir En el Madrid Pero nada Que sigan insistiendo, tío Que sigan Que sigan Que sigan insistiendo, tío Yo no tengo Ningún problema en que insistan Bueno, realmente sí Mal están Si no me enviase en oferta Mejor, la verdad Porque no voy a salir Partido contra el Celta Venga Partido contra el Celta Jornada 19 Como he dicho Futbolista sudamericano Ahora vamos a ver Venga, vamos a echarle un ojo A ver qué Quién es Y como digo Partido contra el Celta Último de la primera vuelta Y el que va a determinar Si soy campeón de invierno O no Lo que está claro Es que no va a ser fácil Ganar la liga 20 euros Ese me suena de la Roma Y Pinilla Pinilla ahora mismo No me suena Pinilla Me suena un Pinilla Pero no creo que sea ese No, no creo que sea ese Bueno, da igual Partido contra el Celta El Celta con Gervinho Plantilla Joder Pues no es mal jugador No es mal jugador Para nada Gervinho En fin Vamos a ver Qué once Sale en este partido Va a salir Nacho Va a salir Marco Asensio Va a salir En el sitio de Disco Sí Y va a salir también Meteo Kovacic Vale Me parece bien Me parece perfecto ¿Quién más va a salir? Pues Marcelo Marcelo va a salir Y Carvajal Vale Yo así A priori No veo ningún otro cambio Así Importante Y yo creo que así Estamos bien Yo creo que este es un buen once Y que podemos Hacerlo bien Vamos a quitar la TV Lo grande aquí Vamos a poner a Casemiro Y a Isco Por ejemplo Y con esto 97 de fin de tu equipo Prácticamente al máximo Vamos a enfrentar A Al Celta Lo que no entiendo es esto ¿Por qué? ¿Por qué si pones a Cristiano de Capitán? Divaldo también funciona Porque si pones a Cristiano de Capitán Hay más espíritu de equipo Que si no lo pones Es algo que no termino de comprender ¿Vale? Es algo que no termino de comprender Con Cristiano ¿Qué pasa? Que los jugadores Están mejor Pero si pongo Nacho Por ejemplo No Si pongo Nacho Por ejemplo Cristiano no está bien Bale no está bien Ascensio no está bien El propio Nacho no está bien O Black tampoco Es algo que no termino de comprender ¿Vale? Es algo que En serio No termino de comprender Si esto fuese como Ultimate Team Y pudieses ver La ¿Cómo se llama esto? La afinidad con las tácticas Pues estaría muy bien Si esto fuese Ultimate Team Me he dicho Si esto fuese MyClub Si esto fuese MyClub Y pudieses ver La afinidad con las tácticas Pues estaría perfecto Pero es que no se puede mirar Y no sé cuál es el problema En fin ¿Saltamos partido? No No Le he dado Bueno le he dado a la X Al círculo A ver A predominadora del círculo Pues nada Pues ahora le damos a la X Le damos a saltar partido Y ganamos al Celta Y somos campeones Invierno El Barça pincha Y el Atlético gana Bien Tío Bien Le metemos dos puntos al Barça Y ahora están los dos a tres Cuidado Cuidado Pero es que Muchísimo cuidado Es que ha acabado la primera vuelta Y hemos ganado Diecisiete partidos De diecinueve Y diréis Perfecto Una primera vuelta Espectacular Si si Pero el problema Es que el Barça Tiene Dieciséis victorias Y es que el Atlético de Madrid Tiene otras dieciséis victorias El problema es ese Es que lo más normal Es que con los números Que tengo ahora mismo en Liga Le sacase Seis Siete puntos A cada uno Pero es que no Pero es que Le saco tres puntos de mierda Estamos haciendo los tres equipos Una temporada espectacular Es el resumen Que podemos hacer Estamos haciendo los tres equipos Una liga Increíble Demasiado buena En fin Yo no puedo hacer Yo creo que no puedo hacer más Tío Más ofertas Más ofertas De las cuales voy a pasar Bueno No sé si es más ofertas O me está recordando Que tengo que contestar a ellas No lo sé Voy a pasar Eh Sí, sí Continuaré Continuaré Como director técnico de Madrid Vas a ir Madre mía Qué escándalo Tío El del coche O la moto O lo que sea Eso Madre mía La que ha liado En un momento Equipo del mes Con Cristiano Modric Carabajal Y Oblak El Barça tiene a Suárez Y el Atlético A Thiago Coque y Gobín Vale Vale Entre los tres Prácticamente tenemos El equipo entero Es lo más normal Es que estamos haciendo Una temporada increíble A los tres Es lo que ya he dicho Jornada 24 Este mes de enero Tenemos el clásico O el derbi Mejor dicho Contra el Atlético De Madrid Partido clave Partido clave Porque si ganamos Al Atlético ya Lo vamos quitando Un poco ahí De la lucha Algunos jugadores Muy prometedores Se incorporaron Al equipo filial Échales un vistazo Lucas Zidane Regresa Hakimi Regresa también Vale Vamos a mirar Lo del filial Y vamos a mirar Lo de estos jugadores Que acaban de volver Y que bueno Habrá que ver Qué hacemos con ellos Si lo volvemos a ceder Si lo vendemos Si nos los quedamos No creo que no lo quedemos A ninguno de los dos Pero bueno Hay que Hay que echarre eso A lo mejor Están aquí Son Lucas Zidane Y Hakimi A ver Lucas Zidane Tiene progresión Tiene progresión No mucha Pero bueno En un futuro Lo vamos a poder vender Más caro De lo que está ahora Ya está en lista de cedibles Y el caso de Hakimi Hakimi Sí que está también En lista de cedibles Tiene una cláusula Tiene una cláusula Que es una mierda Por cierto A estos jugadores Hay que renovarlos A estos jugadores Hay que renovarlos De hecho hay que renovar A bastantes jugadores Seguramente Es algo que haga De cara al próximo episodio Vale Renovar a los jugadores Pero a estos Antes de que les llegue Una oferta de cesión Tengo que renovarlos Vale En cuanto acabe el episodio Empezaré a hacer renovaciones Y todo eso Vale De hecho De hecho Las voy a ir pidiendo ya Porque ya sabéis Que esto no es como el FIFA Que lo negocias en un momento No, no Esto lleva días Y tienes que avanzar Para que haya Novedades en las negociaciones Lucas Zidane Pues hemos visto Que tiene progresión Y Hakimi realmente también Estamos viendo que bueno Pues sigue teniendo progresión Así que Va a seguir evolucionando Va a seguir mejorando Así que de momento Lo mejor es que Sigamos cediéndolo De momento no tiene sitio En el equipo Y lo mejor es que Sigamos cediéndolo Como digo Lo de la renovación De Hakimi Lo he visto sobre todo Por la cláusula Tiene una cláusula De 3 millones Cuando tiene un valor De 7.200 Eso hay que tocarlo Y eso hay que tocarlo Yo creo con bastantes jugadores De A los que no les miramos El contrato Desde hace tiempo Hay que mirar Hay que mirar eso De la cláusula Porque podemos tener un problema Vale Se me ha olvidado Mirar el filial Vamos a mirarlo ahora Y vamos a ver Que tenemos en el filial Gabi Estamos hablando De Gabi Sí, 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 sí Estamos hablando De Gabi Jugador del Atlético de Madrid Hostias Espérate Vamos a ordenar esto Estamos hablando De John Terry Y estamos hablando De Sergio García Hostia Oh Madre mía Bueno, bueno, bueno Ya está Ya está Le dejamos aquí el vídeo Porque es que Tenemos al dios de dioses Tenemos Al Ocho veces balón de oro Don Con Álvaro Álvaro Arbeloa Sacada Esto ha sido una sacada Tener a Arbeloa Es que nos va a hacer Ganar Champions Sin parar Es que vamos a ganarlo Todo con Álvaro Arbeloa En plantilla Madre mía Madre mía Nos ha salido Gabi Jugador del eterno rival Del Atlético de Madrid Creo que no tenemos sitio Creo que no tenemos sitio De verdad No tenemos sitio No tenemos sitio Oye, si no tenemos sitio Empezamos aquí a echar gente Lucas Zidane Lucas Zidane Estás abierto a todo Lucas Zidane Lo siento mucho Estás abierto a todo Este está cedido Este está en plantilla Peter Crouch Oye, oye, oye Madre mía Lo que tenemos aquí Madre mía Señores Lo que tenemos aquí Tenemos a Gabi Tenemos a Terry Y tenemos a Sergio García El resto de momento Yo no tocaría nada Tenemos al filtaocino Este, pero no tengo ni idea De quién es Hay más jugadores nuevos Pero evidentemente No tan interesantes Como estos, ¿no? Eh, Gabi ¿Habéis visto el crecimiento De Gabi? ¿Habéis visto que con 18 años Puede llegar a tener Prácticamente 80 de media? ¿Estáis viendo esto? ¿Y a Terry, tío? ¿Estáis viendo a Terry, tío? ¿John Terry? ¿Y a Sergio García, tío? Por favor Jugadorazos, ¿eh? Jugadorazos Eh, de hecho Es lo que yo voy a intentar Yo voy a intentar ficharlo Veo que de momento no es posible Vamos a poner a los tres Cedibles, ¿vale? Vamos a poner los cedibles Al filtaocino Esto también Vamos a ponerlo Tiene 70 de media No está mal Está Javi Fuego por aquí Pero bueno, Javi Fuego Si lo comparamos con el resto Evidentemente no No hay comparación No hay comparación posible Eh, problema No tenemos sitio en plantilla Vale, ¿cómo se soluciona esto? Buena pregunta Hay que estar A uno de los laterales Hay que echarlos De hecho Clusterman Está abierto a ofertas altas Y Javi Cancelo Va a ser lo mismo Clusterman Va a crecer algo Javi Cancelo No va a crecer más Javi Cancelo Eh, si está transferible Vale, si está transferible Si ofertas razonables Vale, a dos cosas Javi Cancelo Tiene que salir Es uno Vale, con Javi Cancelo Va a uno Eh, después Meret Meret ahora mismo está cedido, ¿no? Meret ahora mismo está cedido Eh, no deberíamos haber cedido Meret Deberíamos haberlo vendido Porque este jugador no No nos va a servir No nos va a servir de nada Teniendo a Don Aruma Después Lobato Es que el problema El problema es que no hay espacio Tío, me parece Ridículo Tener solo 32 fichas Que no son 32 fichas, ¿eh? Son 32 jugadores En el equipo En el equipo Da igual que estén en tu plantilla O cedidos Son 32 jugadores A mí me parece ridículo Me parece completamente ridículo Esto Pero bueno, ahora mismo Lo que tenemos Y nos tenemos que ajustar A esto, ¿no? Yo creo que Lucas Vázquez Puede salir Y quedarnos con Lobato, ¿eh? Yo esto lo estoy viendo Como opción, ¿vale? Vamos a ir viendo Las posibilidades que tenemos, tío Porque hay que hacer sitio Hay que hacer sitio A esos jugadores No me jodas Hay que hacer sitio Como sean esos jugadores Eh Marcos Llorente Ya tiene una opción de compra ¿Vale? En la cesión Eh Y más jugadores Realmente De aquí arriba No puede salir ninguno más Y el resto ahora mismo Están cedidos Y no podemos hacer nada con ellos Bueno, Crouch Crouch no está cedido Pero Crouch ha dado un rendimiento Que Crouch Yo no quiero venderlo Yo sinceramente A Peter Crouch No quiero venderlo Quiero cederlo Y ya veremos Qué hacemos con él En el futuro, ¿no? Este está cedido Ángel Rangel Valdés también Hakimi ha vuelto de cesión Pero es que Hakimi Hakimi está bien, tío Realmente Tampoco quiero No quiero venderlo Pero es que por temas de sitio Voy a tener que hacerlo No lo sé Lucas Zidane sí que va a salir Con 66 y media Y ya con Lucas Zidane Tenemos a Lucas Zidane Tenemos a Lucas Vázquez Tenemos a A Cancelo Ya ahí tenemos Tres huecos ¿Vale? Tenemos tres huecos Y ya iremos haciendo más Tío Llorente Si el Inter ejerce La opción de compra Serán cuatro Y alguno más de estos Que salga, tío No lo sé Ya iremos viendo, tío Ya iremos viendo Pero bueno Yo creo que la posibilidad De quedarnos con lo bate Que Lucas Vázquez salga Es buena No sé Dejadme en comentarios Vuestro opinión sobre el tema ¿Vale? Decidme quién puede Quién creéis que puede salir De equipo, ¿no? Quién me dice así Para salir Y nada más Como digo Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Gracias!